Como resultado de las investigaciones policiales, el equipo técnico policial realizó inspección, investigación y fijación fotográfica de la escena del hecho y tomó muestras de la hierba verde para realizar peritaje químico concluyendo positivo a marihuana. Presentamos evidencias ocupadas a los delincuentes, pueden verla en la fotografía, 7.700 plantas de marihuana con más de 2,5 hasta 3 metros de altura, 25 libras de marihuana y un arma artesanal. Los delincuentes capturados por el delito de producción y abastecedor de drogas se los presentamos, ahí están Deni Ariel Betanco García, Félix Lumbí Polanco y Luz María García Rivera. Tanto delincuentes y vivencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, las familias y las comunidades. Muchas gracias hermanos.